Venezuela sigue siendo noticia, vamos inmediato en vivo hasta Nueva York. Habla el canciller de Venezuela, Rafael Ramírez. Cuando en enero del 2007 decidió postular a Venezuela como candidato. Cuando en enero del 2007 decidió presentar la candidatura de Venezuela. Y es evidencia del respaldo mundial. Y muestra el soporte internacional, que continúa teniendo su mensaje de paz, solidaridad y justicia social. Que continúa teniendo su mensaje de paz, solidaridad y justicia social. Que permanece hacia nuestra posición de paz, seguridad e solidaridad. Este triunfo se lo dedicamos al Comandante Chávez. Por lo tanto, este triunfo es dedicado al Comandante Hugo Chávez. También representa el resultado de largo y sostenido esfuerzo desplegado por el Presidente Nicolás Maduro. El resultado de un largo y sostenido esfuerzo desplegado por el Presidente Maduro. Cuando decidió avanzar en la arena internacional. Con su modelo de resolución pacífica de los conflictos que ha tenido tanto éxito a nivel nacional. El éxito histórico alcanzado por la República Bolivariana de Venezuela. El éxito histórico alcanzado por la República Bolivariana de Venezuela. Pone de manifiesto el amplio apoyo internacional del cual goza nuestra revolución. Shows clearly the wide support that our revolution has from the international community. Como promotora de la paz, de la justicia social, de la solidaridad y de los derechos humanos. La comunidad internacional ha respaldado la lucha incansable del gobierno bolivariano. La comunidad internacional ha abierto el lucho de la República Bolivariana de Venezuela. En contra de la injerencia en los asuntos internos de los Estados. Against the intervention of internal affairs of the states. Así como el uso de medidas coercitivas unilaterales de carácter económico. As well as the use of coercive and unilateral measures against countries. De carácter económico, político y de otra índole para restringir los derechos de las naciones a la libre determinación. Measures economic, political and other types to restrain the free will of the countries. Una vez más se demuestra. Una vez más se demuestra que la Organización de las Naciones Unidas pertenece a todos. Que la Organización de los Estados Internacionales pertenece a todos los países. En 2015 Venezuela se convertirá en el primer país en la historia en ocupar una silla en el Consejo de Seguridad y la presidencia del movimiento de países no alineados de manera simultánea. Y al mismo tiempo, se demuestra el movimiento no alineado simultáneamente. Nunca antes se le había conseguido a un país tal responsabilidad. Nunca antes se le había conseguido a un país tal responsabilidad. Asumimos este reto. We take up this challenge. Determinados a luchar en contra del sometimiento de los pueblos a la subyugación. Determined to continue our fight against the willingness to subject countries to the subjugation. La dominación, la explotación y la ocupación extranjera. Domination, exploitation and foreign occupation. Y la denegación de los derechos humanos fundamentales. And the denial of fundamental human rights. Venezuela será ahora. Venezuela will then become. Más que nunca. More than ever. Una voz activa en la defensa de la igualdad soberana de las naciones. An active voice to defend the equal behavior of nations or rights of nations. En particular. Especially. De los derechos inalienables de los pueblos del sur al desarrollo y la paz. Of the inalienable rights of the countries of the south to development and peace. Finalmente quiero agradecer en nombre de nuestro gobierno. Finally, on behalf of our government, we would like to express our gratitude. El apoyo de todos los países del grupo de Latinoamérica al Caribe. For the support of all the countries of Latin America and the Caribbean region. Y de todos los países que de manera tan contundente confían en nosotros. And of all the country that in such a strong manner believe in us. I would like to take the opportunity to also thank. El trabajo de nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada. The work performed by our representative to the UN, Samuel Moncada. And to thank the hard work of all the teams that have made a reality this to all the venezuelan people. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. This is a message from the Government of the Bolivarian Bolivarian of Venezuela.